Ya puedes fichar a Maradona épico de 100 totalmente gratis Simplemente metes al alportero, completa la tercera vuelta en donde te darán este tiro gratis Por lo cual está la posibilidad de que te toque este Maradona o a estos 3 jugadores restantes Y si tuviste la suerte que te celó Maradona, que chido Y si no, pues no, que pinche triste Pero no te preocupes que simplemente es cuestión de tiempo para que obtengas a ese Maradona o al jugador que tú quieras Yendo con las reviews de Maradona pueden ver efectivamente que llega a 100 de media, tiene 23 años Está muy chaparro, 1.64, yo mismo 1.71 y de verdad está muy bajito Lo que mucha gente critica es que el estilo de juego de este Maradona es 10 clásico Por lo cual recuerden, yo siempre se los menciono El 10 clásico es un estilo de juego donde el jugador no se te desmarca, no te crees sus huecos, es ofensiva No te pide el balón como un cross de juego Simplemente es que le des al balón al pie para que él reparte el juego En otras palabras, es un huevonazo que no se mueve O sea, simplemente dale balón al pinche pie En estadísticas está brutal, tiene muy buen regate Lo que más destaca, muy buen pase Aunque tiene 83, créeme, el pase es de lo mejor también de Maradona Igual la finalización 85, buen balón parado Tiene muy buenos números, buen efecto, buena velocidad, buena aceleración, buena potencia de tiro El salto, me sorprende que esté naranjita Equilibrio 93, se siente muy ágil Maradona En el cuerpo si tiene 60, cualquier cosita lo saca volando Recuerden que tiene el empuje en técnica Por lo cual le mejora tanto estadísticas como control de balón Regate, conservación de balón En temas de habilidades, igual el jugador completo en regate Completo en disparo Completo en pase, pase en profundidad, pase al hueco Únicamente le falta un pase al primer toque Únicamente Pero fuera de ahí, para mí el jugador se me hace muy completo Ese es el entrenamiento a autoasignar Que de verdad, a mí no se me hace nada malo Si tú lo entrenas así, para mí el Maradona está muy bien Pero yo lo entrené de esta manera Como pueden ver, sacrificé un poquito más de regate Y le metí más en velocidad y en finalización Por lo cual también se me hace muy buen entrenamiento Y sigue llegando a 100 de media En este otro entrenamiento nos enfocamos más en mejorar la finalización Igual tiene muy buena velocidad Pero sacrificamos más regate De igual manera, también está muy bueno el jugador Y en este último entrenamiento nos concentramos más en el atletismo Ya tiene más velocidad, más resistencia Igual un poquito más de velocidad Inclusive, pero igual también sacrificamos un poquito de regate Al igual el pase Pero fuera de ahí también está muy bueno No pierde tantas estadísticas Y para mí las mejores posiciones en las que puedo usar a este Maradona Tanto de media punta, como pueden ver, en donde reparte el juego Lamentablemente se le activa el estilo de juego De huevón, de 10 clásico Pero reparte bien el juego Sobre todo para disparar desde afuera el área Y también de segundo delantero Como si estuviese en el extremo derecho Por bandas, pues Ya que aquí básicamente es para finalizar Y aprovechar su gran efecto y finalización Y una habilidades adicionales de la gregaria Maradona Pasa al primer toque Muy fundamental Espíritu de lucha Disparo ascendente Disparo descendente Que a mi parecer ya esas cuatro están muy bien Ya la última que sea a tu gusto En este partido Maradona estará de segundo delantero Pero estará de segundo delantero Como si fuese un extremo por bandas La plantilla del rival de segunda división Que no está nada mal jugando a posesión Lo único que me preocupa es que ese Mbappé No sé si no está entrenado O el otro cabrón tampoco No sé Lo que sí te puedo decir de Maradona Que es muy bueno es en el tema del pase La verdad Maradona a mí me enamora En el tema del pase En el tema de la gila también Mira cómo sale, cómo sale Maradona Maradona al primer pase Uy, qué bueno Maradona Se la regresa Samuel Eto'o Claro que sí Samuel Eto'o Uy, Samuel Eto'o le queda rebote Samuel Eto'o se la pasa a Messi Samuel Eto'o se la pasa a Messi Muy buena, muy buena Un toqueteo generado por Maradona Y definitivamente la carta no es para nada mala No es mala Lo que va a decir que sí es malo es el estilo de juego Y concuerdo No es que... Uy, casi me salgo aquí Maradona táctico Bien Maradona Mira cómo sale Maradona Mira cómo sale Maradona Mira cómo sale Maradona Uy, para Samuel Eto'o Pero... Uy, qué buena era Ay, el chaparro ganándole de cabeza Entonces marca el viejón Madre mía Pero mira Maradona en el pase Maradona en el pase Maradona metidos entre dos Uy, qué control de Maradona ¿Vieron esa animación de control? Esto no es normal en tema de la animación De veras Uy, no, que me la quitaron aquí ¿Dónde está Maradona? Ahí está Maradona Maradona Colocación Muy buena Maradona Primer golazón Y si te ofrecen droga Simplemente dino ¿Qué pase de Maradona? Puf Haz con Samuel Eto'o Con derecha Otra vez Maradona Siendo de las suyas Con gran jugada Gran combinación Que no fue asistencia directa Pero estuvo bien Finaliza el partido Ganamos 4 a 0 Pero no sé si Maradona Se ve el MVP Pero me gustó como jugó De verdad Jugó muy bien Tu un muy buen partido Por eso te digo Por bandas es donde A mi parecer Mayor juega O mejor juega Ya que la puedes aprovechar bien En el tema para hacer jugas Por bandas Aprovechar esa aceleración La velocidad Los regates Los pases para el delantero Sobre todo O también iría muy bien Acompañando a otro delantero De delanteros Pues arriba Maradona estará jugando El segundo delantero Por bandas Como si fuese extremo derecho La plantilla del rival De segunda división Nada mal La verdad nada mal Contraataque rápido Mucho cuidadito Lo único que si le veo malo Este Maradona Es el tema del estilo de juego Pero fuera de ahí Lo demás En el tema del pase Mira Maradona Se pase para Messi Messi para Samuel Eto'o muy bueno Samuel Eto'o de final Que buena Que buena La veía muy cerca Tapadón loco Tapadón Buena jugada de Maradona Buena jugada de Maradona Buenísima Que jugadón Casi golazo Que me avienta Loco Uy el portero Maradona que cumple Una función bastante curiosa De ser Un tipo Que no se mueve No se desmarca De verdad No se desmarca Las más claras del fuego No se desmarca Lo que me duele Pero funciona como Un tipo extremo derecho Sabes Muy fijo Y me gusta mucho Porque apoyan El tema de los pases Y disparos Que golazo De Maradona De esta Fuera del área Cabrón Uy Los pases de Maradona Son los más ricos De todo Mira nomás Amoleto Asistencia Directa de Maradona Es que Por eso Maradona Aunque no se te desmarque No se te sea alguien Ofensivo Como tú quieras De verdad En el tema del pase Tácticamente Te cumple el jugador Te cumple Y aquí otra vez Vamos al ataque Con Ribery Pero creo que Se la van a quitar Por cuerpo Efectivamente Por lo cual El rival procede A abandonar Y Maradona Que creo que se marcó Dos golazos Y dos asistencias Estuvo un muy buen partido Maradona Que en este partido Estará jugando De media punta Para repartir el juego La plantilla del rival Que es de segunda división Bastante buena Muy humilde Pero muy buena Maradona igual de MP Me resulta bastante bueno Nomás que el cabrón En posición No sé Como que se mueve Muy raro A veces no está En la media punta Si no está como Muy por bandas Se desaparece mucho Es el punto pues Y digo Está bueno La verdad me gusta mucho Que aquí si te digas Ya robó el balón Ya robó el balón Un balonazo Para Mbappé Mbappé Que en la selección El juego Se la volvemos a pasar ¿Dónde está Maradona? Maradona Maradona No Fabiño La tapó Uy 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 Que golazo de Maradona Que golazo De golazo Mira si te fijas Tengo el balón Y Maradona Bueno más o menos Se me desmarca Más o menos Me pide el balón Pero mira Ay que bien reparte El juego Maradona Que bien reparte El juego Maradona No Como la fallas Uy que golazo De Maradona Y que finta Aquí básicamente Saber usarlo En el tema Del desmarque Obviamente aquí Pues yo lo mandé Desmarcar No es que Maradona Se desmarque solo Hack trick De Maradona Ya ya Con esto en la media punta Me sorprendió Me gustó mucho Bueno yo ya lo voy a venir Simplemente es el hecho De que por ejemplo Si han visto En todo este partido Ningún caso de Maradona Ha sido desmarcándose Todo ha sido De afuera del área ¿Por qué? Porque se la tenemos Que dar al pie justamente Y si se la hace al pie Ya la pones o larmas Tiene muy buena finalización Mira la tengo Con Mbappé Y Maradona Sorpresivamente No se me desmarca Finaliza el partido Maradona Se lleva el MVP Por sus tres golazos Que jugó muy bien Me encantó En la media punta Yo ya sabía que era bueno Pero este 10 clásico Si tienes que Saber usarlo Por así decirlo A acostumbrarte Bueno chicos Llegamos a la final De la review de Maradona Épico Regalado Si es que tuviste La suerte de sacarlo Y sobre todo Déjenme en los comentarios ¿Qué les parece esta carta? A mí me parece Súper buen regalo Lo malo El estilo de juego Sí Pero igual es muy bueno Sabiéndolo aprovechar Con el estilo de juego Activado Y te digo El tema de estadísticas El jugador Está buenísimo Está muy bueno Se parece mucho Al Maradona Big Time Claro que sí Únicamente que este Maradona Big Time Tiene diferente estilo de juego Y yo me acostumbro Un poquito más al enganche Pero igual Son muy similares Hasta te podría decir Que en alguna estadística Es mejor el otro Pero son muy iguales De verdad Son muy iguales Al igual que en habilidades Por lo cual Igual Para los que les salió Disfruten de este Maradona Recuerden suscribirse Sobre todo aquí les estaré dejando Otro video Para que vayan Y lo disfruten